Queridos amigos, queridos hermanos, hoy en este día la palabra del Señor como siempre en su pedagogía nos presenta desde la primera carta de San Juan capítulo 3 del 11 al 20. Capítulo 3 del 11 al 20. Nos dice la noticia que ustedes oyeron desde el principio es esta, que nos amemos los unos a los otros. Si entonces cambiamos, ¿cuál es su amor? ¿Cuál es su entrega hacia nosotros? ¿Cuál es su donación? Y su solidaridad. Porque la solidaridad, lo máximo de Dios es haber encarnado, haberse encarnado, entrar en nuestra historia. Y por eso hoy nos dice esa noticia que ustedes escucharon desde el principio que es esta, que nos amemos los unos a los otros. Para que podamos recibir bendición sobre bendición. Esto es lo que nos presenta, ¿verdad? Del Génesis capítulo 4. Sus obras eran malas y las de su hermano en cambio eran justas. No se extrañen, hermanos, si el mundo los aborrece, a mí que navega guillete, si el mundo medio les desprecia. Muchos nos desprecian así, incluso en la misma casa, el esposo, los hijos, la esposa, en fin. Ahora, si el mundo los aborrece, nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. Que lindo que es esto reflexionar, queridos hermanos, porque el que no ama permanece en la muerte. Es decir, no ve la luz de Cristo, no brilla en sus corazones, no brilla en sus ojos esa luz de un Cristo, de un Dios que muere por nosotros colgado en un madero. Y esto hemos conocido el amor, en esto hemos conocido el amor, va, epaje y en de, primero, en que se entre, el que entregó su vida por nosotros, el amor máximo de Dios Padre, que entrega la vida totalmente por nosotros, hasta la última gota de sangre. Por eso también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Queridos hermanos, tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.